Oh, pero míralo allí, está el mecánico de todo, descansando. Tú verás, ahora le vas a tener que pagarme los cuartos de la carrera mía, ahora. ¿Verdad? Dije que es mejor, le gané. Párate de ahí, ven. Párate, párate, párate. Párate de ahí. Pero venga acá, mi hermano, ni esa fuerte respeto suyo. Párate de ahí, mi hermano. Párate de ahí. Estoy descansando, estoy media libre. Yo trabajo demasiado. ¿Qué pasó? Yo no entiendo. Háblame claro a mí. Hermano, lo cuarto que me lo de, de la carrera que le gané, póngalo ahí. ¿Cómo que? ¿Pero de qué dinero te me está hablando a mí? Pero espérese. Dame dinero, ven, que no tengo tiempo. ¿Dinero de qué? Que te gané calibrando, dame dinero, ven. Anda para el carajo. Pero si no vamos a eso, tú me debes a mí. ¿Qué te debo qué? ¿Cómo que tú me debes? Espérate, espérate, espérate. Dale para atrás. Repite, repite, por favor. I'm sorry for you. ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Black Dippo. Dijimos que hay que ganar esa carrera calibrando. ¿Ganabas todo? No, 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 no. Acuérdate bien que yo puse unas reglas. Tú me ganaste esa ayer, lo admito. Sí, porque me sentía mal de la barriga. Pero tú me debes cuatro carreras, mami. ¿Tú te quieres bajar conmigo hoy? No, 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 yo me quiero bajar, pero corriendo hoy. Hermano, yo la gané a ustedes. Páguenme lo mío, no me lo mareen, no me lo calientes. Pero que espérese, estés tranquilo. Acuérdese que usted me debe cuatro carreras, mami. Contigo no hay forma, loco, contigo no se puede negociar. Tú eres muy tramposo. ¿Qué es lo que tú quieres? Está bien, está bien, está bien. Te voy a decir algo ahora. ¿Qué es lo que tú quieres? Te voy a decir algo ahora. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Óyeme. Tú me vas a ganar toda la carrera ayer, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchas bien? Sí. ¿Cuántas yo te he ganado a ti? Se fue la luz, el mecánico es todo el mejor. ¿Y por qué te dejaste ganar? Vamos a echar otra calibrando, ven. No, no, espérate, 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 espérate. Bueno, tú me debes cuatro, tres carreras porque me ganaste una, eran cuatro. Pero yo no lo mencioné tanto, ya tú me tienes acto con lo mismo. Bueno, yo soy el mejor. Entonces faltan tres. Gáname las tres que me faltan. Vamos a calibrar entonces, ven, vamos a las tres calibrando, ven. No, 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 espérate, espérate, espérate. Porque es que el motor mío tiene el cigüeñal de la botella delante y no puedo calibrar en él. Claro. También tiene la bujía de los plásticos malos también. Pues vamos a hacer algo. Vamos a echar otra calibrando. Y dos más corriendo. Y ahí estamos en parte. Dos corriendo y dos calibrando. Vamos. ¿Se fue? Vamos. Vamos allá. El que ganó ese lo ganó toda. A las cinco. A las cinco en el campo de gol. Está bien. Nos vemos allá. Está bien. No quiero gotorra. Dale, te espero allá. Ya tú sabes. Pero yo me acabo de meter en un lío porque ¿quién le gana flaquito calibrando a nadie? Ese parece como que él está soltado en el aire. Él está loco. Sí que yo voy a echar una carrera con él calibrando. Pero pensándolo bien, yo soy el mecánico de todo. Yo lo resuelvo todo. Eso es lo que voy a hacer ya. Estaba esperando papi. Te estaba esperando papi. Aquí estoy. Yo me estaba esperando. ¿Vamos a esto de una vez? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, mira. Primero vamos a echar la carrera que es calibrando. ¿Y por qué no corremos primero mejor? Calibrando primero. Oh. Vamos a esto, vamos a esto. Calibrando yo una vez. Oh. Vamos allá. Vamos a esto. Para que tú, ya que yo no te tengo miedo. Vamos a esto entonces. Vamos. Uno. ¡Mami! ¡Dos! ¿Qué pasó? Mamita, mamita mala. ¿Cómo fue? Mamita mala. Mamita mala. Sí, mamita muy amada. Me voy a hacer el que no puedo echar la carrera. ¿Cómo puedo correr? Me voy a estar enferma. No puedo echar la carrera porque eso me ganaste. Pero mi mamá está enferma, eso no es importante. No, pero vamos a correr. Mamita mala. ¿Te enferma? Amiguita, tu mamá está mala, pero tenemos que correr. Espérate. Yo lo siento, otro día, otro día. Uy, tenemos que correr. Mi mamá está enferma. ¡Corre! Dios mío, ¿cómo que su mamá está mala? Ahora que yo le voy a ganar. Para que estén también porque su mamá y la mamá lo más importante en la vida, lo voy a tener ya por hoy. Pero la próxima vez eso no va a escapar. Dame lo mío. ¿Cómo fue? Lo mío. Dicen que perdiendo se gana. Hablamos ahorita, dele ahí. Bendiciones, que para Dios me la cuide. Yo quiero algo más. ¿Usted qué? Algo más quiero. Por y por. Y por. Mire, yo me hice pasar por su mamá. Un hombre tan feo como usted, yo di que me la diste. Mire, me respeto. ¿Usted sabe quién yo soy yo? No, no sé. El mecánico de todos. Yo espero que a usted no se le dañe un vehículo. Yo por ahí, para que no tenga que venir donde a mí. Mire, desaparezca de mi vida, por favor. Tenga. Una le hace un papeo a una gente y le habla malísimo. ¡Favor! ¡Favor! Y se fue con la moña en los bolsillos. Ambrito lo que ella quería. Pero, por lo menos no eché ninguna carrera calibrando nada. Me libré de fraquito hoy. Yo soy el mejor. No hay nadie como yo en el mercado de todos.